¿Va a buscar el libro de Eclesiastes 3, capítulo 4? Si usted no tiene un corazón agradecido, y lo mucho o lo poco que tenga, no entiende que se lo debe a él, mire, yo le aconsejo doblar rodillas, porque nada de lo que usted tiene lo ha hecho con su propio esfuerzo, porque el esfuerzo lo da él, porque las fuerzas las da él, porque la inteligencia que usted dice que tiene, que yo de lo que tengo, me la ha dado él, es decir, nada de lo que tengo, nada de lo que soy, lo he logrado por mí mismo, y hoy más que nunca bendigo el nombre de Jesús, porque la esposa que tengo se lo debo a él, las hijas que tengo se las debo a él, los nietos que tengo se los debo a él, lo poquito o mucho que tenga se lo debo a él, sin Jesús, sin Jesús no voy a ningún lado. Y el mensaje de hoy hemos, lo hemos titulado, si el matrimonio, si en el matrimonio somos como los tres mosqueteros, y ya le explicaré eso, Eclesiastes capítulo 4, versículos del 9 al 12, le leeré de la nueva versión internacional, dice, ¿qué provecho saca quien trabaja de, ah no, este es el 3, 4 le dije, verdad, del 9 en adelante, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo, si caen, el uno levanta al otro, hay del que cae o la que cae y no tiene quien le levante, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, uno solo, ¿cómo va a calentarse? Dice, uno solo puede ser vencido, o una sola puede ser vencida, pero dos pueden resistir, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Oramos un segundito, Iglesia, en la mano de tu Espíritu Santo, Dios, queda este mensaje, suplicamos, primoroso Padre Eterno, que tengamos un corazón receptivo, que podamos tener los oídos abiertos, literalmente, físicamente y espiritualmente, los que estamos en el santuario, los que nos escuchan en la radio, o nos ven en internet, en Facebook, en cualquier lugar del mundo. Oramos de igual manera, Padre, por tu bendición para el pueblo de Israel, por la paz y la prosperidad en Jerusalén. Oramos por la salvación del alma y por tu bendición para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Oramos por tu bendición, tu protección, tu cuidado, la guía de tu Espíritu Santo, para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para su esposa, sus hijos, y para cada hombre y mujer que con él guían esta nación, en cada puesto de autoridad. Vivimos en este país, Padre, y tu palabra nos encomienda a orar por los gobernantes, y por eso lo hacemos, no por obligación, sino porque lo dice tu palabra, y porque aquí es donde nosotros vivimos. Dios, te bendecimos, Padre, y encomendamos todo lo que viene a continuación en la mano de tu Espíritu Santo, precioso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Hoy más que nunca, doy gracias y bendigo el nombre de Jesús por haber superado con mi esposa todos y cada uno de los problemas que han llegado a nuestra vida. No se han terminado. Porque mientras estemos casados, mientras estemos con vida, los problemas, las circunstancias difíciles van a seguir llegando. Pero nosotros hemos tratado hasta hoy de ser como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Intercambiando un día de estos un texto con mi hija mayor, con Lila Antereza, que fue la líder de los jóvenes en la iglesia cuando ella estuvo antes de casarse. No sé lo que conversábamos y me impactó una expresión que mi hija me dejó y lo tengo escrito y tiene esa ventaja uno, que se utiliza el celular para cuestiones positivas. Usted guarda esas cosas que le sirven para motivarlo. Y platicando alguna cosita que no me recuerdo con ella, me dice, Pa, vos y mi mamá son para mí y mi familia el rostro de Dios en la tierra. ¿Se imagina la responsabilidad de uno de padre y de esposo con los hijos, amado? Ahora la pregunta surge. Porque aquí entramos todos los que somos padres, aquí entramos todos los que somos casados. Sus hijos dirán lo mismo de usted en el futuro. Y usted como mamá, que usted como papá, son el rostro de Dios en la tierra. Si usted pensó que el matrimonio era fácil. Es más, acá hay mucha persona sola que un tiempo estuvo casado, que compartió ilusiones, compartió sueños con él o con ella. Y por esas circunstancias de la vida que uno muchas veces no le encuentra explicación, otras por aguadrencia porque simplemente no quisimos continuar, la cuestión terminó. Y esta mañana yo por eso pido al Espíritu Santo que usted también, que está solo, que está sola, reciba una ministración, reciba una palabra de aliento del Señor. Y recordarle que todo lo que ha ocurrido en su vida Dios lo sabía. Y si él no lo provocó, él lo permitió porque hay un propósito hermoso detrás de todo. Lo tocaremos más adelante. A mí me fascina esta cuestión de los tres mosqueteros. Yo vi una película donde decía, todos con espada, todos para uno, y uno para todos. Que sí tiene que ser la cosa, el matrimonio tiene que ser así. Yo compartí con la iglesia, me aparece el miércoles pasado, o el domingo pasado, de que hoy que terminaron los incendios, amados, que ya fueron, el viernes fueron controlados en su totalidad, bendito sea Dios, los incendios en el condado de Napa, en Santa Rosa, en Calistoga, en toda esa área, en el sur de California, en Santa Cruz. Y en Napa encontraron los cadáveres de dos ancianos, él de 100 años, me parece, y ella de 98 años. Encontraron calcinados, cenizas, posiblemente huesos, y de alguna manera, uno de los hijos identificó que eran sus padres. Él de 100 años, ella de 98. Sus padres se habían pasado casados 75 años. Y lo que llamó la atención, que el diario describe, que los dos estaban agarraditos de la mano, y él daba la impresión de verse lanzado sobre su esposa, para tratar de protegerla de las llamas. Los dos quedaron calcinados. Y uno piensa en eso. ¿75 años casados usted? Como dicen en mi país, ¿usted cree que estar casado es comida de hocicones? ¿Usted cree que es como comerse una pupusa con tenedor? ¡No! ¿Cree que hay que comerse un anticucho, un enchilado, un pano, y así, no. Le vendieron mala idea. Y si le dijeron que todos los matrimonios eran un fracaso, también le informaron mal. Porque no es así. Los matrimonios debemos estar preparados desde el primer día a pasar las situaciones, las tormentas en la vida. Va a haber transiciones, va a haber desacuerdos, va a haber hijos con sus situaciones sumamente difíciles en todas las edades. Y yo pensaba en estos dos ancianos amados, 75 años casados indiscutiblemente, los votos de prometo amarte y quererte, hasta que la muerte nos separe, se hicieron realidad. Y Dios indiscutiblemente sonrió en cada año que pasaba que celebraban su aniversario ellos. Dios es tan hermoso que instituyó, que fundó primero la familia y después la iglesia. Por eso hemos pedido siempre a los servidores, ¡No descuiden su familia! Primero es la familia y después la iglesia es más. Estamos en el proceso de la cuestión del diaconado y algunos de los hermanos diáconos no van a continuar. Porque hay situaciones tensas con tu familia, los horarios por sus criaturas y todo. Pero eso nos preocupa. Yo les dije, hermano, no se sientan mal, porque la familia es primero. Si su familia marcha mal, ¿cómo bendito va a querer, la iglesia va a marchar bien? Es imposible. El problema es que los años se van rápido, amado. De la noche a la mañana. Y hay días en el matrimonio que a usted y a mí se nos hacen, se nos van a seguir haciendo largos y pesados. Porque muchas veces las cosas no marchan bien. En los matrimonios jamás van a marchar todas las cosas bien como nosotros hemos soñado, como hemos pensado. ¡Jamás! ¡Es imposible! Y el problema es que muchos de nosotros creemos que el matrimonio es una carrera de 100 metros planos. ¡No, señor! De 50 metros, de 50 y horas, no. El matrimonio es un maratón, una maratón, es larguísimo. Si uno cree que no va a alcanzar a llegar, que no va a salir. Y hemos mencionado siempre que las matemáticas de Dios cuando se trata del matrimonio son sumamente extrañas. No casan, no match. Uno más uno es. Pero en las matemáticas de Dios, en el matrimonio es al revés. Uno más uno es. ¿Cómo se explica eso? Así es el matrimonio para Dios. Uno más uno es uno. Por tanto, dejará al hombre, a su hijo y la madre, a su madre, a su padre, y se unirá a él, se unirá a ella, y los dos serán una sola carne. Por eso hemos pedido siempre esposos. Los hombres no podemos decir ¡Es que seas una bruta, una bestia! Porque como los dos son una sola carne... ¿Me entiendes, Méndez? ¡Qué guapa eres! ¡Hermosa mía! ¡Qué inteligente eres! ¡Ah! Como los dos son una sola carne, aunque él sea un gran feyuco... Si dicen los hermanos, necesitamos entender eso nosotros. Y hoy quiero compartir con ayuda de la Escritura algunas claves para mantener, para tener, mantener un matrimonio no perfecto, pero digno de imitar hasta que la muerte nos separe. Número uno. Primera clave. Adquirir un compromiso férreo, inquebrantable. Unbreakable. ¿Comprende? Unbreakable. Un compromiso férreo. Eso viene de hierro, inquebrantable, irrompible. ¡Commitment! Compromiso. El matrimonio que aguanta, que sale a flote, que dura, que lucha, que sangre y que no se quiebra es porque los dos han adquirido un compromiso. Perdóname, pero posiblemente en tu caso, posiblemente en tu caso fue él el que cuiteó. No quiso. No quiso. No quiso cuando vio que la cosa era difícil. No supo aguantar la tensión del matrimonio. No supo aguantar el sufrimiento en el matrimonio. Y simplemente optó por irse. Si eso es de cobarde. Siempre ha sido así. Necesitamos un compromiso con Dios y para Dios y un compromiso del uno hacia el otro. Y usted está casado, casada. Necesitamos un compromiso con Dios, para Dios y un compromiso del uno hacia el otro. ¿Y qué es un compromiso, pastor? Ah, que ocurra lo que ocurra, no nos vamos a echar atrás, pues. Que ocurra lo que ocurra, jamás vamos a tener en nuestra mente, en nuestros labios la palabra. Ya no, hasta aquí, divorciémonos. No, señor. En un hombre y mujer con compromiso, con los pantalones bien puestos, esa palabra no cabe. No cabe. Muchas personas se han casado basando el matrimonio en emociones, en feeling good. Muchas personas se han casado porque ella es un mangazo y sí es. Muchas personas se han casado porque el hombre es un fisicaso inteligente y en muchos casos, como en el mío, así es. Risas burlonas de incrédulos. Y muchas personas se casan con esa bendita expresión y se ha vuelto tan, pero, pero tan común eso de, I love you, I love you, I love you. Permíteme un segundo. Yo esta mañana quiero recordarle o aclararle lo que para mí significa esa expresión de, I love you, de te amo. ¿Por qué le hacemos a cada rato? No, señor. Señor, cantamos que mi obediencia y chillan y levantan manos, que mi obediencia es mi mejor adoración. Compróbamelo, compruébemelo. Jesús le dice eso, compruébemelo que es cierto. No me chille, no me levanta manos, no me haga promesas con adoración musical por encimita. Compruébelo que hay un compromiso con Dios, que no es emoción, es convicción de que Dios es, ha sido y será con los siglos de los siglos Dios. Esta cuestión no te emociones, amado. Por eso quiero recordarle que cuando digas te amo, tenga presente esto. Te amo para mí significa, estaré siempre a tu lado para protegerte. Estaré siempre a tu lado para ayudarte. Estaré siempre a tu lado para cuidarte. Estaré siempre a tu lado para entenderte o tratar de entenderte. Estaré siempre a tu lado para perdonarte. Estaré siempre a tu lado para animarte. Estaré siempre a tu lado para reconocer tu esfuerzo. Estaré siempre a tu lado para agradecerte todo lo que has hecho por mis hijos y por mí. Eso es cuando decimos, I love you, te amo. Porque en los matrimonios, amado, muchas veces, hombres y mujeres, damos por sentado de que la cuestión es así. No señor, cuántas veces, amados, amadas, han pasado sacrificios enormes de ella o de él y jamás ha habido una expresión de nuestra parte de... Gracias vieja, gracias viejo, porque aquí no ha faltado nada. No nos sobra, pero tenemos lo elemental. Gracias viejo, gracias vieja, porque te has esforzado, has trabajado, manda la cuenta, si viste, pero ve tú lo que tenemos, gracias, cuántas veces en su matrimonio. Si la mujer necesita que se le diga gracias, que se le aprecie el esfuerzo, pero el hombre también tiene su corazoncito, el hombre es el caballo de carga, que también necesita que de vez en cuando la esposa y los hijos le digan, gracias viejo. Bueno, eso significa todo para mí cuando decimos, I love you. Hermanos, cuando uno adquiere un compromiso, cuando uno tiene consciencia de lo que es el matrimonio, que es un compromiso, para mí es el gas, es la gasolina, es el combustible, para que el matrimonio sea una maquinita bien aceitada que va a seguir caminando, no la van a detener bordes, ni subidas, ni bajadas, ni problemas, nada, nadie. Oye, ayer fui al campo de fútbol a ver a mi nietecito menor, a Jacob, jugar, y me encuentro, ya, para reconocer a mis amigos del mundo, tengo que buscar que están pelones como yo, o canosos, o panzones, y los empecé a ver a todos los que estaban jugando ahí, vi un pelón, no los, vi otro panzón, y vi otro canoso, canoso, que este no se ha bañado, dice, todo el jabón tiene. Y llega uno y me saluda, papá, ¿qué te habías hecho? Dice, tengo hijos por aquí, pero estaba como 60 años, así los salvadoreños, papá, ¿cómo estás? Y me acordé de él, porque un día, él siendo futbolista recién venido de mi país, había el torneo de veterano de papi fútbol, y el hombre estaba jugando, bueno, estuvo en la selección, y de repente le meten una zancadilla, papá, cayó, hermano, y se mete la mujer, se mete la mujer, salió como que era un diablo espantado, y agarra al jugador que había botado a su marido, lo agarra de acá, y le dice, hijo de, y usted sabe de qué, hijo de, a mi marido no lo vas a tratar así, porque lo que es con él es conmigo. Una pregunta, una pregunta, ¿su mujer puede decir eso por usted? ¿su marido puede decir eso por usted, amada? Porque el tema que estamos tratando es que, cuando en el matrimonio somos como los tres mosqueteros, todo para los dos, los dos para uno. Porque todos vamos a atravesar situaciones difíciles desde el principio, todos somos. Usted posiblemente con 20, 30 años, con 2, 3 meses, con un año de casado, de casada, usted está experimentando situaciones de adaptación todavía. Si eso, tenga conciencia, si las cosas no van a ser perfectas, usted es una gran imperfecta, y su marido, como en mi caso, somos unos grandes imperfectos, los dos. Parejo. Hay periodos de adaptación, se lo voy a comprobar. Posiblemente a usted le gusta dormir con 3, 4 sábanas, aún en el verano. A mí no. Yo quisiera dormir con la ventana del cuarto, aún en invierno, que entre aquella frescura, usted solo me mete el gorro de lana, aquellos pantalones de viejito de algodón. Pero mi esposa, no. Adaptación, pues, ¿sabe qué es eso? Compromiso, aunque a esta le guste dormir así, aunque a esta le guste así, compromiso, prometí con él hasta el último día de mi vida. A unos les gusta dormir con la luz encendida, sí o no, y al otro con la luz apagada. A algunos les gusta el rucurruque, hacer aquello, con la luz encendida. A los hombres les gusta con la luz encendida, y a la mayoría de mujeres con la luz apagada. Es un periodo, ¿de qué? De adaptación. A mí me revienta que cuando entro al baño, hacer lo que cualquier cosa hace, pero aún cuando entro a cepillarme, yo cierro la puerta del baño. Me revienta que me abran la puerta del baño porque yo la cerré. Cuando la cierro es para que sepan que estoy ahí y no quiero que la abran. Y ya veo la sombra de los zapatos de mi esposa así, con la... ¡No vayas a entrar! Solo quería decirte que si vas a comer... ¡Ah, sí! A ella no le molesta. Yo puedo entrar cuando está bañando, pero la puerta ya tranquila, como que no ocurre nada. ¿Qué es eso? Periodo de adaptación. ¡Que los gritos se levantan! ¡Pera venta! ¡Eres un gran gorila! Y usted ya sabía que si era... ¿Cuántos años tiene casada con él? Usted ya sabía que es un compromiso. Si él no es perfecto, usted tampoco, mamáñita. Usted tiene lo suyo también. ¿Qué es eso? Compromiso. ¿Sabe que cuando hay un compromiso férreo de hierro inquebrantable todo matrimonio atravesará triunfantes todas las tormentas de la vida? Todas. Y cuando hay una situación, busquemos la salida los dos juntos, ¿verdad? Va a haber tormentas y va a haber dificultades. Yo le decía a la iglesia el miércoles y se lo reitero, ¿eh? ¿Cuándo fue? ¿El domingo pasado que compartimos almuerzo con toda la congregación arriba? ¿El domingo pasado fue, mamá? Bueno, mañana, por la iglesia, hoy en la iglesia nosotros vamos a cumplir primeramente dejo mi esposa 46 años de casado, pero, hermano, no ha sido fácil, hombre. Vean estos huesos. Pero nunca, jamás, jamás, la bendita expresión de muchos, sobre todo los hombres, no más, hasta aquí, esto ya no trabaja, jamás. No ha sido fácil. Sí, es bien fácil abandonar el barco e irse, pues. Es bien fácil tirar todo, sobre todo cuando hay criaturas. Déjeme que se lo diga en inglés, do not give up. Don't give up. Y para que lo entiendan, no quit elle, pues, man. Don't quit, no quit elle, hombre. ¿Por qué, pastor? Ah, es que hay una razón elemental en todo esto, además del interés, del amor, de la situación entre usted y su marido, hay un interés vital. Los hijos aprenden de los padres que no abandonan el barco cuando llega una tormenta. ¿Cuál es la opinión que van a tener sus hijos de ustedes y se está pensando en abandonar el barco que Dios les regaló? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? ¿No le interesa lo que va a ser, lo que van a decir, lo que van a pensar sus hijos de usted en el mañana? ¿O no le interesan sus hijos? Las criaturitas, amados, sobre todo los niños pequeños, no pueden decir nada y tienen sus ojitos puestos en el papá, en la mamá, no se les dice nada, pero ellos sens, ellos captan, ellos sienten, saben que el ambiente no está bien y a mí me dan pena los niños pequeñitos de dos, tres, cuatro, solo pelan sus ojitos y se quedan viendo, saben que las cosas no están bien. Un compromiso serio, amado, es la clave central para que un matrimonio comience, camine y termine, clave para el éxito. Hay un versículo, amado, que mire lo que, a veces que uno lee un versículo y lo vuelve a leer y de repente, pu, 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 porque escucha o el Espíritu Santo le habla. Hay versículos que se le pegan en su piel, a mí se me ha pegado este. Lucas 9, 51, dice, y Jesús tenía sus rostros, sus ojos determinados para terminar en Jerusalén. Tenía que pasar por Samaria, que era un pueblo enemigo hasta hoy de los judíos. Tenía que terminar en Jerusalén y aquí iba a Jerusalén, iba a un picnic, papá. Aquí iba Jesús a Jerusalén a que lo escupieran, a que lo masacraran, a que le rompieran la espalda, que le rompieran la cabeza, que le rompieran su cuerpo, que le metieran los clavos en los pies y en la mano por usted y por mí. Y el dijo, Jesús tenía su rostro afirmado para terminar a Jerusalén. Se hizo el propósito, se amarró los pantalones, aunque sangre, aunque llore, lo que comienzo lo termino por mi amada. Veamos de manera breve qué llevó a Jesús a esa situación. ¿Qué hizo que Jesús afirmara su rostro, le hiciera concebir el propósito de amarrarse en los pantalones para ir, aunque sangrara, aunque muriera? Analicemos esto. Una prometida malcriada, una prometida lujuriosa, una prometida fraudulenta, una prometida adúltera, una prometida furnicaria, una prometida envidiosa, una prometida drogadicta, una prometida engreída, una prometida indiferente, una prometida prostituta, una prometida homosexual, una prometida apática, ¿o no es esa la clase de personas que formamos la prometida de Jesús? Sí, hombre. ¿Ahora me entiende este punto, usted que está casado, usted que está casado, usted que piensa casarse? Si hay un montón de defectos, si hay un montón de situaciones negativas, si el único que puede hacer eso por nosotros se llama Jesús de Nazaret, pero ese es un ejemplo maravilloso, afirme su rostro, sus ojos, amárrese los pantalones para terminar lo que ya comenzó. Porque Jesús perfectamente pudo no pasar por Samaria, Jesús perfectamente pudo no ir a Jerusalén, ¿y para qué? Es un malcriado, es un montón de deseos, ¿y para qué? Ay, que usted vale mucho. Y quiero pedirle algo, si no lo ha hecho, hágalo. Pero, reafirme su compromiso, su pacto con su cónyuge cuantas veces pueda. Haga al hombre, reafirme su pacto, reafirme su compromiso cuantas veces pueda. Hay personas que ya no tienen al hombre o la mujer porque ya pasó, esperamos que a mejor vida, esperamos que cuando murió haya tenido su corazón con el Espíritu Santo, con Jesús y que esté en la presencia de Dios. De vuelta, toda lucha en los matrimonios, en cualquier área de la vida, se supera, se logra, se gana cuando hay un compromiso. ¿Y qué es un compromiso, pastor? De vuelta, nos van a llegar un montón de dificultades, de problemas de grandes, medianos, pequeños. Pero yo no me zafo, yo prometí con mi vieja, con mi viejo, aguantar todo hasta que la muerte nos separe, como los ancianos de 75 años de casados. Renovemos votos, hombre. Aquí hay personas a quienes les hemos sugerido, yo no sé cuál es el problema de renovar los votos. Paseamos al frente del santuario. Quiero decirle con todo respeto a los hombres y las mujeres de la iglesia, y alguna persona que me pueda ver por internet o me esté escuchando por la radio. En todas las iglesias hay por lo menos un hombre que tiene puestos los ojos en su mujer. En todas las iglesias hay por lo menos una mujer que tiene puestos los ojos en su marido. ¿Cómo lo sabe, pastor? Somos humanos, somos hombres, y los ojos nadie se los puede tapar. Y la mente nadie puede, a mí el Espíritu Santo todavía lo tengo en mi corazón, pero la mente canija, perdón, la mente, que esa no me la quita Dios, porque Él me da la libertad de que yo haga, que la victoria se la dé al Espíritu Santo o que se la dé a Satanás. Porque el diablo no puede poseer mi alma, pero manipula mis pensamientos. ¡Cuidado con los pensamientos que el diablo manipula! Renovemos los votos, hombre. ¿Sabe que cuando uno lo pasa a renovar los votos, sobre todo en una iglesia? ¿Sabe que se le está mandando un mensaje? Que, mire, posiblemente no. Pero, ¿qué tal si hay un hombre con los ojos puestos en usted, hermana? ¿Qué tal si hay una mujer con los ojos puestos en usted, amado? ¿Sabe que cuando renovamos votos le estamos metiendo una cachetada al diablo y estamos diciéndole a él o a ella, mira, mire, yo estoy renovando votos con mi esposo, con mi esposa, ante el Espíritu Santo, ante la congregación. Y quiero decirle que esta mujer, este marido con el que renuevo votos, va a ser mi marido, mi mujer, por el resto de mi vida. ¡No tengo interés en usted! ¡Entiéndalo! ¡Entiéndalo! Y perdóname que se lo diga de esta manera. Yo se lo decía a los hermanos el miércoles. Yo sé que soy tosco si lo quiere, pero yo no puedo decirle al pan empanada y al vino agua, y al pan pan y al vino vino. Como yo así soy, así entiendo yo. Y le pido perdón si usted no me entiende esta cuestión así. Se lo voy a decir como se lo diría cualquier otro predicador. Hermana, usted es bonita, mire. Pero hay alguien en las congregaciones que puede tener los ojos puestos en usted. Hermano, usted es como el pastor, fisicaso, bien parecido, hombre. Y más de alguna mujer tiene los ojos puestos en usted. Renueve votos, hombre. Hablemos, hombre. Hagamos chunguenga. Hagamos revolú. Hagamos una fiesta, hombre. Tres, cuatro, bien sembraditos aquí para el Señor, renovando los votos. Amen. Número dos, segunda clave para hacer como los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos. La relación de ambos cónyuges con Dios. La relación de los dos cónyuges con Dios es vital. Muchos casados se han conformado a vivir bajo el mismo techo, pero teniendo una relación muy pobre. Y no hablo de una relación sexual, una relación de conversar. No se conversa. Ya no, pues. Hacemos cosas sin conversar con él. Hacemos cosas sin decirle a ella. Hacemos cosas sin llamar a los hijos a que participen. Simplemente hacemos lo mismo. ¿Y la comunicación usted? Si eso está sucediendo en su matrimonio, le piden en el nombre de Jesús, corríjalo. Corríjalo por el bienestar de su matrimonio. Porque a menos que usted se haya contemplado terminar sus días en los brazos de otro o de otra, entonces usted no va a corregir. Pero si a usted le interesa su matrimonio, usted va a corregir. O no le interesa su matrimonio. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Porque nuestra... Mira, todas estas cuestiones empiezan a ocurrir cuando nuestra relación personal con Jesús ha aminorado o ya no hay. Porque ya no nos habla el Espíritu Santo. Ya oímos, pero no nos entra. No hay una relación, una comunión, una comunicación con Dios. ¿Cuál comunicación va a haber con mi mujer? No existe. Si no hay comunicación con Dios, ¿qué va a estar existiendo con los demás? ¿Cómo ocurre en la casa? ¡Ay! ¡Bye! 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 ¡Todo! Porque ya tiene horario cuando él no está y él tiene horario cuando ella no está. ¿No se ven ustedes? Y los hijos... ¡Ah! ¡Ay! ¡Se le da la llave para que entren y salgan! ¡Tenga mucho cuidado con eso! Hay una frialdad horrible en muchos matrimonios. ¿Sabe que la relación más importante de los esposos y de cada creyente en la vida debe ser con Jesús? La relación más importante en la vida de un creyente en la vida de un creyente de matrimonio debe ser con Jesús. Es una relación individual, amados. Es una relación individual, amados. No son religión, no son ritos con Dios. Y esperemos que nos hable el Señor. No tomemos las cuestiones a la carrera. Esperemos que nos hable. Más cerca de nuestra relación con Jesús, más cerca el uno al otro en el matrimonio. Si hay frialdad en su matrimonio, se lo aseguro, usted no tiene una relación cercana con Dios. Sí, por consecuencia lógica. Y si usted tiene una relación y adoración a Dios, yo quiero pedirle en el nombre de Jesús por su propio bienestar que haya hecho, ¿verdad? A través de respeto, de reverencia a Dios. Dios, ¿sabe, amados, que cuando hay una relación cercana con Dios, siempre le conversamos, siempre le preguntamos, se lo voy a comprobar? Las damas que tienen un cuerpo bonito y un rostro bonito, yo espero que se vistan para Dios, para Jesús y para su marido, y no para darle show a nadie más. Porque si eso no está ocurriendo en su vida, y usted viene a pretender, a presumir, yo le pido en el nombre de Jesús, pregúntele a Jesús. Jesús, ¿estás contento con mi vestuario? ¿Estás contento con la manera como he visto hombres y mujeres? Porque hay hombres que se aperfuman y todo, para que lo huela ella. Permítame un segundo. Usted tiene que perfumarse para bañarse, si es que se baña, para su esposa. Porque hay unos que nomás la lambí de gata. Preguntémonos eso, amados. Jesús, yo llego siempre tarde a los cultos. ¿Te agrada que yo llegue siempre tarde a los cultos, Jesús? Pregúntele, eso es una relación con Jesús. Jesús no puede ser número dos, número tres en su vida, porque si él es número dos, número tres, número cuatro, su conyo, que su novio, lo que sea, va a quedar relegado totalmente. Eso es por así la cuestión, el miércoles yo le insistí a la iglesia. La adoración a Dios es el producto, si lo quiere, a mí se me antoja pensar que es como una cruz. Para arriba, alabe, adore, chille a Dios, levante, chille con Dios, levante las manos a Dios para arriba. Pero una pregunta, ¿usted está bien con tus semejantes? Porque usted no puede adorar a Dios a quien jamás ha visto, si usted no está bien con su marido, con su mujer y con sus hijos, con quienes convive, a quienes usted conoce todos los días de su vida, ¿sí o no? Venga, adore. Hermanos, y si algo de esto que estamos mencionando hoy nos toca, pidámosle perdón a Dios, pero si es que esto es tan fácil, hombre. Pidámosle perdón a Dios y corrijamos, hombre, por el bien nuestro. Porque el tiempo personal con Dios de cada cónyuge no debe ser negociable. No, señor. No es cuestión de que si sí o que no. Es que tiene que haber una relación un momento a solas con Dios. Todos los días. Comience su día con el Señor, hombre. Comience, por favorcito, en el nombre de Jesús, en sus actividades con Dios, hombre. A mí me resulta, pero bien fácil, que se me huele la canica. Pues sí, 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 soy zafado. Y así, así me ha querido mi Señor, por un compromiso de ella. Me casé con este zafado. Aguanto este zafado por el rey. Y ya van 46 en keep counting. Y dentro de mis zafadencias, hoy se me ha metido con las mañanas, apenas me baño, cepillo y hazte desayunar. Me pongo una chamarrita delgadita. Haga frío o no haga frío. Voy y me siento en las gradas. Abro la puerta. Está frío, pa. Mira, quiero darte gracias, hombre. Fíjate que amanecí vivo. Respiro. Tengo hambre, fíjate. Te voy a dar este chancecito ya. Tengo hambre. Pero como yo me he prometido hacer esto con vos todos los días. En el nombre de Jesús, cuídame, hombre. Que no me vaya, que el café no me vaya a caer mal. Que las tortillas, las docenas de tortillas. Cuídame, Señor, en el nombre. Te entrego el mensaje de las nueve, el de las once, el de las seis. El culto, los músicos, todo. Cuida a mi esposa, cuida a mis hijas, cuida a mis nietos, cuida a todos. ¿Sabe cuánto es eso? Tres, cinco minutitos y usted no pierde nada. Comienza su día con Dios, hombre. Comienza su día con Dios. Esto no puede ser negociable para ningún cristiano. Número tres, tercera clave para ser como los tres mosqueteros en mi matrimonio. Todos para uno, uno para todos. Yo para ella, ella para mí, para las criaturas. Asociación, sociedad, equipo. Hagamos una asociación, una sociedad, un equipo. Por tanto, dejará al hombre, a su padre, a su madre. Se hundirá a su mujer y serán una sola. Pero voy a reiterar una, porque puede que haya personas que no hayan escuchado esto. Cuando usted le dice a su marido que es un tonto, que es un bruto, que es un acabado, que es un inútil, ¿verdad que los dos son una sola carne? ¿Sí o no? Entonces, si usted es tonto, si usted es tarado, o si ella es tarada, si es tonta, si es inútil, como son una sola carne. ¿Hello? ¿Comprende? Dígale, el papá, tienes un cuerpo como el del pastor, pareces charles atlas, qué guapo, qué inteligente, como son una sola carne. Dice, gracias a usted, uno no funciona, dos, el que cuando cae uno, el otro lo levanta. Mira, amado, ¿sabe cuándo es que uno puede comprobar que el matrimonio está alcanzando una relación de madurez? ¿Sabe cuándo uno se da cuenta que hay madurez en el matrimonio? Cuando todo se hace de común acuerdo, todo. Los dos, todo de común acuerdo, todo. Pero todo. Pregúntele a mi esposa, 46 años. Y no se pregunte, ¿y cómo habrán hecho? Pues sí, no le estoy poniendo los detalles, Juan. Jamás hemos hecho nada separado. Y nos casamos no para vernos de vez en cuando. Nos casamos para vernos todos los días, para respetarnos todos los días, para amarnos todos los días, para apoyarnos todos los días, para luchar los dos, todos los días, juntos. ¿No dice el libro de Eclesiastes, Juan? A uno se lo daban, dos aguantan, tres con el Espíritu Santo, con Jesús medio. Y en ningún matrimonio va a ser vencido, ninguno. Nosotros no nos casamos para hacer actividades separadas. No, señor, eso no funciona en el matrimonio. No funciona, jamás ha funcionado. El apóstol Pedro insiste en 1 Pedro 3, 7. Y aquí le tira el gran porrazo a los maridos, porque somos los que más fallamos en esta área, hombre. Maridos, igualmente, vivan con las mujeres sabiamente, dando honor a su mujer como vaso frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Sabes qué significa esto? Sobre todo a los varones, vivir con las mujeres sabiamente significa que tenemos que tener un horario que no nos afecte en la relación. Tenemos que tener un horario para invertir tiempo en la mujer y en los hijos constantemente, porque usualmente es el hombre el que falla en esto. Necesitamos tener tiempo, vivir, para vivir con las mujeres y los hijos tenemos que convivir en el hogar todos los días. Adaptemos el horario, hombre. Por favor, amados varones, si el horario les está dando problemas en tu relación con su mujer y sus hijos, cambien, oren para cambiar trabajo o corten horas de trabajo. Su matrimonio vale la pena. Invertamos tiempo. Aquí cabe esto, que el marido debe ser considerado. Esto es vivir sabiamente, el marido tiene que ser considerado. Tiene que ser sensible a todas las necesidades físicas, emocionales y espirituales de la mujer. No el hombre es el sacerdote de la casa, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarte, amor? ¿En qué puedo ayudarte, mamaita? ¿Qué puedo hacer? Ah, pero con las grandes patosas viendo televisión y la pobre mujer, usted para arriba y para abajo. Y quiero pedir a las mujeres en el nombre de Jesús. Jesús, la mayoría, no todos, la mayoría de los hombres, nos cuesta hablar, no decimos nada. Hola, ya está el artajón, ya están las pupusas, ya están los de eso, sí, ahí se hablamos. Pero, hermanos, en el nombre de Jesús, si el hombre jamás les ha dicho una expresión de cariño, díganle, hombre, ven, ven. ¿Por qué jamás has reconocido que yo hago esto, que voy por los niños, que hago esto, papá, 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 papá? El hombre, dice la Escritura, tiene que ser considerado sensible a las necesidades de la mujer. Y él debe ser así. Sí, el marido también debe ser caballeroso. Aquí hay gente, hermanos de apellido caballero, ¿eh? ¿Le hacen honor a su apellido? ¿Sí o no? Aquí hay caballeros de apellido. Pero un segundito con esto. Fíjese, amado, que es un diseño extraordinario de Dios. Pero un diseño hermoso. Dice que la mujer es, fíjese, no es vaso frágil, sino como vaso más frágil. Es decir, que el hombre también es frágil. Pero es un poquito más fuerte que la mujer. Pero dice la Escritura, tratemos a la mujer como vaso más frágil. Es decir, la mujer necesita protección, necesita cariño, necesita cuidado. La mujer necesita saber que es amada. La mujer necesita sentirse amada. ¡Demuéstreselo! ¡Demuéstreselo! Pero no con regalitos pichicatos de un peso. ¡No! Eso se demuestra todos los días de la vida. Porque hay gente que se contenta con una cenita, con un almuercito, con una hamburguesita. ¡No, señor! Si eso es material. Es todos los días. Es un diseño hermoso de Dios. Mire, la mujer contó. Y las mujeres lo saben. La mujer que está casada se derrite cuando hay detalles hermosos de su esposo para ella. Siempre ha sido así. A mí me costó aprender esto. Y lo aprendí en San Salvador. Un día veo que el cuñado, mi cuñado, el hermano de mi esposa, el segundo de, 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 iba a decir, de la tribu de ellos. Perdón, de la familia de ellos. El segundo de la familia de ellos. Mire, íbamos no separados. Y él sale corriendo usted. Y le abre la puerta del carro a la esposa. Y ella, como que era para borrar de la puerta. Y subió. Y le cerró la puerta. Y yo me hice, como que no estaba viendo. Pues, bueno, me va a tocar a mí también. Los hombres somos bruscos. Pero podemos cambiar con la ayuda de las mujeres que son más inteligentes en muchas áreas que los hombres. Amén. Es cierto, pues. Y cuando venimos acá, dije, si esta no mete la pata rápido y le abro la puerta, pero se la cierro de una vez. Bueno, créanlo. Mire, desde entonces casi siempre, algunas veces se me pelan los alambres, pero casi siempre, y mi esposa estuvo en el culto de las nueve. Casi siempre, yo le abro la puerta del carro o le pongo la albarda al mulo y me pongo para que suba. Y así sin darme la apuesta, pues. Y el hombre tiene que ser un caballero, pues. Porque dice la Escritura que la mujer es coheredera de la gracia ante los ojos de Dios. La mujer vale. Cuidemos la mujer que Dios nos ha dado. Amén, varones. Ay, Dios, dos nomás. Muchos hombres. Mira, amado. Es que el hombre es así, pues. Ayer fui al campo de fútbol y me encuentro al montón de maridos sin la mujer. Todos ahí hablando, bestialidades y todo. Ajá, papá, ¿y cómo te va? Por aquí, un momento. No te juntes con nosotros, que aquí todos solo vemos pecadores, hombre. Yo también soy pecador, dije, no se preocupe. Ajá, y se me quedaron viendo, sí, pero redimido. ¿Visto? Todos los hombres sin sus mujeres. Hermanos varones, con todo respeto. No me anden haciendo actividades solos sin su mujer. Porque ella es su costilla. Es la mujer que Dios le dio. No ande haciendo carambalas usted solito. Porque esto se llama asociaciones, compañía. El uno para el otro. Y de ahí, el que se casa. El que se casa, casa quiere. Pues sí, no, ya se la regaló Dios. Todo lo que tiene se lo debe a Dios. Y ya quitémonos esa expresión, con todo respeto, para las madres de él o de ella. Hoy voy a ir a... Ahí llego a verte a tu casa, hija. ¡Ah! ¿Y el marido? Hijo, hoy voy a ir a tu casa. Permítame. La casa es de los dos. No es solo ella, no es solo él. ¿O no son los dos una sola carne? Ya, de uno a dos suegro tiene que aprender esas cuestiones, amado. Mi dinero, ¿cuál? El dinero es de los dos. No somos una sola carne, pues. Mis hijos, ¿cuál? De los dos. Ella solita no le embarazaba con el poder del Espíritu Santo. No. Todo es de los dos. Ya paremos esa cuestión de divisiones. ¿Para qué divisiones? ¿Para allá? El matrimonio va a tambalear. Y no vamos a llegar hasta que la muerte nos separe. Pues eso es lo que quiere. Ayer me contaban estos exfutbolistas. Y hoy uno los identifica, amados, porque están panzones, pelones, este... O canoso, vea, todo, montón de desechos, así, y para colmo, con calzonetas, usted, la gran barriga y las patitas, así, todos blancos. Y me costó identificar a uno que llegó ahí. Ajá, papá, ¿cómo está? Me dice, ve, diga, tengo a mi hijo yo por aquí. Porque esa es una expresión bien salvaña. ¿Cómo está, papá, o cómo estás, mi querido amigo? ¿Cómo está, papá, papá? Y me le quedé viendo y en milésimos de segundo, y este, ¿quién es? ¿Qué? Panzón, usted. Era alto. Yo lo veo todo chacarro, así. Y lo identifique, ¿cómo te va, papá? Mirá, le dije yo, ¿qué acordás de aquel futbolista cutiño? Le dije al circo cutiño, un brasileño, callate, me dijo, que se murió hace dos meses. ¿Y qué pasó con él? Vení, Jaime, le dijo, vení, contale, vení, vení. ¿Y qué pasó con él? Mirá, me dijo, fíjate que yo no sé qué pasó, pero hace dos meses murió. Y él vivía en Seattle. Uno de los futbolistas extranjeros brasileños mejores que llegaron a mi país en aquel tiempo, cuando todo era bueno. Y dije, mirá, me dice, ¿y sabes qué es lo que más me dolió? Que fuimos a un grupo de acá, me dijo, porque todos éramos amigos de él. Fuimos a Seattle. Lo cremaron, fíjate, me dijo. Y él iba mucho a una playa, me dijo, y su mujer acató los deseos de él de tener una ceremonia breve en la playa. Él quería que sus cenizas fueran tiradas al aire en la playa donde él iba a menudo. Y dije, callaste, papá, me dice, mirá, me partió el alma a ver a la mujer llorando por una cuestión. Porque la promesa de él, ella salvadoreña, con un brasileño al que no conocí, era hasta que la muerte nos separe. ¿Podemos decir todo lo mismo esta mañana? Los que estamos con el compromiso, ¿verdad? Programemos paseos juntos, hombre. Programemos actividades juntos, amado. Y tenemos que tener mucho cuidado con los horarios agotadores, porque esos van minando la fuerza física, emocional, espiritual, todo. Y tenga paciencia, ya va a pasar el problema de los hijos, ya va a pasar el problema, ya va a pasar la tempestad. ¡Aguante, aguante, aguante, aguante! ¡Ya va a pasar! Vamos a cumplir 46 años con mi esposa. No ha sido fácil, pero nos hemos dado cuenta que luchando los dos juntos, agarraditos de la mano, y hoy con el poder del Espíritu Santo, keep counting, seguimos adelante. ¡Pero aguántese, hombre! Ambos deben ser compañeros en el servicio a Dios en un ministerio. Pero tocan ese punto rápido también. Los dos debemos ser compañeros en el servicio a Dios en un ministerio. Hermanos, un ministerio del hombre o de la mujer sin apoyo del cónyuge no funciona, no trabaja. A mí me da pena algunas veces, es domingo, pues yo tengo que estar acá, pero para mí es un gusto, con o sin salario, usted lo sabe. Para mí es un gusto estar en la iglesia un día y le dije a mi esposa, mira, yo de repente me voy a estar de las 7 y media de la mañana y te vas a tener que ir en un carro aparte. Pero a mí me da pena que mi esposa los domingos se levanta a las 6 de la mañana, a bañar y arreglarse y todo, para estar saliendo a las 7 y 45 y estar a las 8 acá, todos los domingos. Sin el apoyo de mi esposa, mi ministerio, créamelo, no funcionaría. La mujer lo sabe. Porque detrás del éxito de cada marido hay una mujer interesada en el ministerio, en la tarea de su marido. Siempre ha sido así. Y Dios necesita matrimonios fuertes en las iglesias. Y los servidores debemos ser ejemplos a la congregación. ¿Sí o no, amados? La iglesia necesita, no esta, la iglesia de Jesús necesita matrimonio fuerte. Porque usted, y no voy a mencionarle nombres, porque usted conoce nombres de diáconos, nombres de pastores, de hombres y mujeres que han caído horrible. Y muchas personas tenían los ojos puestos en el diácono, en el pastor o en la mujer que estaba a cargo de un ministerio. Hermanos, por favor, no olviden jamás esto. No pongamos los ojos de los seres humanos. Pongamos los ojos siempre en Jesús, que es el autor y consumador, el que comienza y termina nuestra fe. Él jamás nos va a defraudar. Pero la iglesia necesita matrimonios sólidos, fuertes en todas las áreas. Usted me conoce un bespero que me conozca un poquito en mi corazón. Jamás nos hemos ufanado con mi esposa. Pero yo si fuera miembro normal de una iglesia, yo me sentiría sobre todo tranquilo, satisfecho de ver que mi pastor, que el pastor de la iglesia, si no es mi pastor, por lo menos es el pastor de la iglesia donde yo me congrego, casado con su mujer por más de 40 años, con una fidelidad extraordinaria y un compromiso del uno hacia el otro de seguir trabajando por Jesús. Yo me sentiría tranquilo con un pastor que se mantiene con su mujer pegadito en la iglesia. O no, amados, eso no es por mí. Y eso lo juzgo yo, lo juzgué por mí cuando era un miembro de la iglesia que veía a mi pastor, pues. Número cuatro. Entendamos y aceptemos que vamos a pasar por transiciones. Hay que aceptar que vamos a pasar por transiciones en el matrimonio. Pero juntos, hombre, porque las transiciones en los matrimonios son inevitables. Todos vamos a pagar por ello. Ninguno en un matrimonio y en todas las áreas de la vida se mantiene igual, se mantiene lo mismo. Ninguno ni nada en el mundo se mantiene igual en el paso de los años. No, señor. Aquí hay matrimonios que están atravesando etapas de transición. Aguántense, hombre, ya va a pasar. Si por todos hemos atravesado, ¿usted cree que llegar a 46 años es fácil? Que aprendemos a vivir juntos, amados, y que hay que aprender, hombre. Algunos vienen de culturas diferentes, de países diferentes, de trasfondos diferentes, con traumas diferentes. Y todo eso es parte del paquete, con costumbres y modales diferentes, pues. Habrá situaciones que parece que nos van a tragar, que nos van a quebrar, pero aguante un poquito, ya va a pasar. Pero será, hombre. No, no, no se ponga como hierros en el cacaque. No, no, no va a funcionar. Yo bendigo el nombre de mi Jesús. Porque mañana cumplirmos esos 46 años con mi esposa. Y hemos pasado transiciones sumamente difíciles, amado. Pero algunas sumamente hermosas. Hemos pasado la transición de ser padres. ¿O no se acuerda usted, papá o mamá, o sea, ¿se acuerda ese momento hermoso? Y que usted supo que su mujercita estaba embarazada. ¿Se acuerda usted, amada, la primera que le dije que usted estaba esperando a una criaturita y empezó a tocar? ¿Se acuerdan cómo poníamos los oídos en el vientre de la mujer para oír el corazoncito de la criatura? Pum, pum, pum. Hermoso cuando me dijeron, vas a ser papá. ¿Por qué se nos olvidan todos esos detalles, amado? Hemos pasado por la transición de dos criaturas. Estamos pasando por la transición de tres nietos. Mi esposa ha pasado de la transición, la etapa de haberse casado con un cronista, con un locutor, que luego le sale pastor. Porque es una transición, no es fácil. Ella no se casó con un pastor. Ella se casó con un locutor, pero Dios le tenía como parte del paquete, pues. Ella se casó con un hombre que yo se lo hacía a los hermanos en la mañana. Yo le voy a traer fotos de... ¡Uy, chica, usted! El bispré le dice que él va atrás con el cabello, el gran bucle acá, ¡ajá! Gran fisicaso acá. Sí, se casó. Jamás me imaginé yo que en la iglesia y los genes todos sin pelo, jamás. ¿Usted cree que esa transición ella se me queda viendo? ¿Sos vos o no sos vos? Pasamos la transición de que nos casamos flaquitos y de repente nos ponemos bien hermosotes. Eso es eso. Y nada queda igual en el resto de la vida, amado. Algunas mujeres se casaron con un marido que era con unos vicios horribles. Dele gracias a Dios que su marido ya dejó todos esos vicios, se ha mejorado, ha cambiado. Estapas de transición en la vida. O sea, aquí hay hermanos, con todo respeto, no menciono nombres, quizá los identifique, personas que han perdido a su cónyuge. Ya no está ella, ya no está él. Pregúntele lo que se siente en el corazón esa transición. Con todo respeto, aquí está el hermano Ricardo y la hermana Valeria, con la madre y esposa encamada, recuperándose con la mano todopoderosa de mi precioso Jesús, del problema del cáncer. Pregúntele si uno cuando se casa no se imagina que va a pasar por esas transiciones. ¡Eso es el matrimonio! ¡No es beso y cama! ¡No, señor! ¡Eso es el matrimonio! Lloramos, sangramos. ¿Usted cree que a los pastores no nos duele el corazón cuando hablan de los hijos, de la esposa o a ellas? A ellas cuando oyen que hablan de su marido, o sea, a todos nos duele eso. Pero son transiciones con las que uno va atravesando. Yo pido en el nombre de Jesús que cuando usted sea padre o madre de su criatura no tenga deficiencias mentales, deficiencias físicas, porque su criatura es una transición por la que usted va a atravesar. Hermanos, eso es el matrimonio. El matrimonio no es fácil, les se lo dije, no es comida de hocicones. Recuerden Lucas 9, 51. Y Jesús tenía el rostro afirmado. ¡Se hizo el propósito de terminar! No abandonar la carrera, cueste lo que cueste. Pero los dos, no podemos detener las transiciones en la vida. Número 5, intimidad profunda, cercanía e inquebrantable. Intimidad profunda, cercanía e inquebrantable. En todo. Y aquí no hablo de la cuestión de la relación sexual. Entendamos, amados, nos pertenecemos el uno al otro hasta el último día de nuestras vidas en la tierra. Aún con tendencias, con debilidades, con costumbres diferentes. Quiero recordarle que la voluntad de Dios es ver a los esposos siempre juntos, cerca el uno del otro. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere separación. Al final del mensaje de hoy en la mañana, una persona me manda este papelito. Porque el mensaje de las nueve es el mismo de las once. Me dice, pastor, quiero darle gracias por el mensaje de hoy. He superado todo de la separación de mi marido. Eso ya quedó en el pasado. Y he sabido perdonar. En otro tiempo con un mensaje como este hubiera llorado. Pero hoy doy gracias a mi señor. Lo he superado todo. Gracias nuevamente, pastor, por este mensaje. Si usted ya no tiene su marido, no tiene su mujer, mire. Yo no le digo que dé gracias a Dios. Pero bendiga el nombre de Jesús. Porque Jesús es el esposo fiel. Jesús es el que nunca abandona. Jesús siempre provee. Jesús siempre cuida. Jesús siempre abraza. Jesús no rechaza. Siempre está allí. Además ya paró de la barra el calzoncillo sucio. Estaba esperando comida. Y le ponían horas de llegar y de salida. Hoy no. ¡Fri! Sí. Romanos 8, 28. Todo obra para bien. Para aquellos que amamos a Dios. Inconforma el propósito del Señor. Un mejante chuco. Ya, bueno. ¿Sabes que muchos años en un matrimonio no asegura intimidad, no asegura cercanía? Algunos viven bajo el mismo techo y no hay comunicación, pues. Y el aspecto sexual, 30 segundos sobre esto. ¿Sabe que la relación sexual? Muchas veces, casi siempre, casi siempre, un 99%. La relación sexual contribuye a que las tormentas por las que estamos atravesando disminuyan o se terminen. Time out. Hagamos un time out. ¿Cómo va a creer que me voy a acostar con la mejante trompudo? Time out. Léese 1 Corintios 7, del 3 al 5. El matrimonio debe recordar que el cuerpo de ella pertenece a su marido. Y el cuerpo de su marido pertenece a la mujer. Ya no es suyo. Agarre. Agarre. No es suyo, pues. Y se le echan llaves como la ventana del barque. Porque una vez la cierran, usted parece el arca de Noé. Ya no lo... ¡Quítele llave! Agarre. No es suyo, pues. Sin violencia, porque no lo van a zampar al botel. Agarre. Así que 1 Corintios 7, del 3 al 5. Léalo. Es antibíblico negar a la relación sexual entre hombre y mujer. No voy a insistir mucho en eso. Porque no va a salir un montón de embarazadas aquí después de los mensajes. Y aquí hay una situación en esto, ma. Yo entiendo ese punto de vista. Porque he escuchado expresiones de que la mujer se siente usada. Y tiene razón en situaciones así. Porque el hombre es grotesco. El hombre es ingrato, hombre. Pero ya les hemos dicho antes en mensajes anteriores. La relación sexual no es opcional para el hombre. Es una necesidad. No le dé comida. No le dé nada más. Pero de la de aquello no hay problema. Esa es la necesidad de él. Es el aire para el hombre. Como para la mujer, ¿sabe cuál es la primera necesidad? El afecto, el cariño. Sentirse apreciada, amada, cuidada. Una cosa no caminas en la otra. Cantar 7, 10 habla la mujer y dice, Soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Imagínese si el hombre estaba contento porque le dieron de tocho morocho. Bufeta hasta que quedó hasta aquí. Hagan así, si ya lo hemos tocado antes, amada. Cáigale encima al viejo. Cáigale encima otra vez. Como el buffet. Si le da de comer y de comer y de comer. Lleno. No va a andar buscando comida por otro lado. Dejele. Llénele la cabuela. Y para cerrar, la convicción de que pase lo que pase, no habrá separación. Aumenta la intimidad de una pareja. Cuando el hombre y la mujer estamos convencidos de que vamos a mantenernos en nuestro matrimonio, aumenta la cercanía, la intimidad. Vieja, viejo, contigo, con vos, hasta que la muerte nos separe con todo lo que venga. Hay convicción y los hijos lo saben. Yo me imagino a esos viejitos con 75 años de casados, amado. Híjole, una convicción extraordinaria. Cada prueba, cada lucha, cada reto, cada amargura, cada dolor, cada frustración, cada falla de él o de ella en el matrimonio, es una puerta para perdonar y para fortalecer la relación de un matrimonio. Todos los momentos angustiosos en el matrimonio no son más que una grada para el éxito que viene en el futuro. Pero aguántese un poquito, no salga huyendo en las primeras de cambio. Quiero decirle, amado, que mi esposa y yo amamos nuestro hogar. Quiero decirle que mi esposa y yo nos seguimos amando el uno al otro, desde el día que nos conocimos hasta hoy. Quiero decirle que yo bendigo el nombre de Jesús porque todo lo que tenemos se lo debo a él. Todo lo que tengo se lo debo a mi Jesús. Todo lo que tengo es mucho. Yo en la tarde le he invitado a cenar. Y lo vamos a hacer con la sencillez, puedo decírselo con el corazón en la mano, con la sencillez extraordinaria que usted conoce de este inútil. Nosotros y mi esposa no somos dados a grandes. Y hay gente que se enoja. ¡Ay, que como no me llevaste a cenar hasta el hogar! ¡No, hombre! ¡Mire! Perdóname, yo se lo puedo decir. Yo me puedo hartar una tortilla con sal con mi esposa a la par en un parque. Estamos contentos. Nosotros no estamos con tanta carambada. ¿Cómo aguantar 46 años con detallitos como este, amado? Yo, cada matrimonio debería poder decir hoy, todos los que somos, todos los que tenemos, se lo debemos a Dios. Y los que faltan, mi Dios lo suplirá. Todos los que somos, se lo debemos a Dios. Y todos los que tenemos, se lo debemos a Dios. Y lo que nos falta, mi Dios lo suplirá. Reclame hoy para su matrimonio. Isaías 43, 2. Le pido que haga suyo este versículo para su matrimonio. Cuando yo con mi marido, con mi mujer pase por las aguas, Dios estará conmigo. Y si por los ríos no nos anegaremos, no nos ahogaremos. Cuando pasemos por el fuego como matrimonio, no nos quemaremos. La llama no arderá ni en mi marido ni en mi mujer. Y Ecclesiastes 4, 12, que dice que la cuerda de tres hilos no se rompe pronto. Es decir, no se rompe pronto, pero puede romperse. El hilo, la cuerda se rompe cuando Jesús ha sido expulsado de su vida. Comprobado. Matrimonio con Jesús en medio es un matrimonio unido que jamás será vencido. No saque a Jesús de su hogar. No se enoje con Jesús. Ore, clame y pida por su matrimonio. Porque Dios necesita matrimonios sólidos para la honra y la gloria de Jesús. No podemos en pie, iglesias. No voy a pedir que nadie pase. Pero mire lo que Dios, el hermano Adrián, le entregó una nota. Hay un hombre que nos está viendo por Facebook. Dice Javier, desde Perú, pide oración para él y su esposa. En agradecimiento por sus 23 años de casado. Y dice, qué hermoso mensaje el que he escuchado. Que la honra y la gloria sea para Dios. Javier, muchas gracias por vernos en Perú. No se me dice en qué parte de Perú. Amamos a Perú y anhelamos poder regresar a Perú. Donde dejamos plantadas varias semillas. En Lima, en Guacho, en Barranca, en el Callao, en Miraflores. Anhelamos regresar a Perú. Gracias por su audiencia en el hermoso, en el bello, en el hermosísimo Perú. No voy a pedir que nadie pase al frente del santuario. Pero se ha habido una parte del mensaje que ha tocado su corazón. Quiero pedirle en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene, sea mucho, sea poco. Porque todo lo que usted tiene, usted se lo debe a Dios. No se enoje con Dios. No vaya en contra de Dios. Él jamás va a estar en contra suya. Y le va a ayudar en su metida de pata. Pero procuremos pedir la guía del Espíritu Santo para que no hagamos las cosas más difíciles de lo que actualmente son. Oramos, iglesia. Primoroso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús yo te bendigo, te doy las gracias por habernos hablado del corazón. Confío, Espíritu Santo de Dios, que como Javier en Perú, para que habrá personas u otras personas a través de la internet o la radio en cualquier lugar del mundo, que han sido ministradas por la palabra y por tu Espíritu Santo. Gracias.